Música Maestro Arpita por favor démele consentimiento que voy a cantar unas coplas dedicadas a mi pueblo para el pueblo de Arapue y un terruño merideño donde se siembra la Uyama y hay fundos plataneros También se siembra maíz, tierra buena pa'l obrero donde nacemos toditos enrejando los becerros ese es un pueblo criollito, agrícola y ganadero donde vive mi familia cosechando lo que es bueno Allá se vive tranquilo con cariño verdadero tomando y jugando gallo, echando miles de cuentos También se come bastante topocho, sardina y suero el sancocho de gallina que lo preparan mis viejos Arpa Miguel Ángel Pérez pa' que nos escuchen en mi pueblo Camarita Música En sus fiestas patronales se bebe ron de lañez otro chandito en un caballo desfilando por el pueblo Allá hay mujeres bonitas, radiantes como un lucero Amables y generosas muchachas que tanto quiero Voy a nombrar unas personas defensores de lo nuestro Como es mi padre querida cuento, lo aprecio y lo quiero También para Adelis Borja, cordial, amable y sincero Camaral Cide González, bailador y parrandero También pa' Rubén Urbina, un señor muy caballero Igualito a Chico Suárez y el negro que está en el cielo Y a los amigos Quiro, cien por ciento ganaderos Pendiente de los caballos para colear en mi pueblo Cámara Yorkis Peña, dile al popular pollo hermoso Que me espera el domingo en tu negocio Música Eso queda al sur del lago donde todos nos queremos Mozara fue y lleva por nombre este pueblo sabanero Ese nombre se le debía a los indios que nacieron Que habitaron hace siglos caseríos merideños Bolindando con Trujillo, productor cafetalero Por allá en Monte Carmelo de donde son mis abuelos Por eso yo tengo sangre de un trujillano cerrero Y a cualquiera yo le canto con sentimiento llanero Para el que no lo conozca los invito a conocerlos Si no conocen la vía un día de esto yo los llevo Allá no se esperarán parranderos de los buenos Como lo son los Ramírez que matarán un ternero Música 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 Música